Amados, hay un ambiente de tanta gracia del Señor aquí hoy. Tanto amor en el Señor. El amor de Dios, como decía mi esposa, si hay algo que nunca deberíamos de dejar o salir, es de el amor, el amor es algo por lo cual tú y yo hemos recibido su salvación, su vida, su paz, es por causa de su amor. Y si hay algo que necesitamos entender constantemente es lo que el apóstol Pablo decía, quiero que verdaderamente entiendan cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Y si algo entendemos acerca del amor de Dios es estar sumergidos y no salirnos de ahí. Normalmente cuando se habla acerca de bautismo, un bautismo que muchas veces hacemos en el agua y muchas veces pasa la gente, se bautiza y entonces va abajo y luego subimos y tiene opción de respirar un poco, aunque alguna vez hay gente que la queremos, no salgan más de ahí, ¿no? Pero qué bueno es tomar este ejemplo visual. Y aunque el bautismo muchas veces es bajo a las aguas y subo, en el Señor y en el amor de Dios deberíamos sumergirnos y nunca más salir de ahí. Porque hay algo que viene como un río cada vez más en el cuerpo de Cristo y es entender la profundidad del amor de Dios. Porque tú eres una hija y una hija, pero eres hijo y hija muy amada por el Padre. Eres muy amada por el Padre, eres muy amado por el Padre. Que nadie pueda decirte nada cuando mires a tus hijos, cuando mires a tu esposa, cuando mires a tu esposo, por favor, quiero que recuperemos cada vez más fuerte o que recordemos más fuerte nuestro hogar. Somos una familia muy amada por nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Nosotros nos sentimos, sus hijos, cada vez más creciendo en este entendimiento porque por obra de la gracia fue hecho. Esto es maravilloso. Disfrutarnos entre nosotros como familia es maravilloso. Disfrutar cuando llegas a casa es maravilloso. Yo quiero compartir con ustedes porque le dije al apóstol, le pedí permiso para después de este tiempo que quiero simplemente poner un pensamiento. Me gustaría permitir cada vez más que su gracia en nosotros vaya creciendo y quiero sacar un tiempo para poder ministrar a cada familia y tomar este tiempo de tranquilidad, como decía mi hermana, para dar tiempo a que el Espíritu Santo, Él haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas y siga haciendo en esto. Pero dentro de los conceptos que hemos hablado, por lo menos lo que yo dije en la primera plenaria, hablé acerca de algunos tips que son importantes entender cuando somos familias enfocadas en lo eterno. Y hablamos acerca, que es lo que quiero tomar hoy como punto de, como continuidad, mejor dicho, que las familias que se están enfocando en lo eterno realmente es por causa de que han distinguido el fundamento sobre donde edificar todo. Y mi mamá recién decía esto y no le dije nada de lo que iba a enseñar, pero creo que necesitamos ir como refrescando nuestras vidas, no porque no lo sabemos, sino porque necesitamos fortalecer. Yo ayer hablando con el liderazgo y los pastores, yo decía esto, cuando nosotros escuchamos una verdad, una verdad que escuchamos tiene el propósito de formar una creencia en nosotros, pero esa verdad repetida fortalece esa creencia en nosotros. Entonces, nosotros necesitamos vivir no solamente por lo que hemos creído en el pasado, sino por lo que seguimos creyendo y fortaleciendo la creencia. Porque uno vive no por lo que habla, no por otras cosas que hacemos externamente en primer lugar, sino que uno vive por aquellas cosas que está creyendo. Lo que has creído en el pasado estuvo bien para atrás, pero lo que estás creyendo hoy es para hoy y de cara al futuro. Entonces, necesitamos volver a refrescar algunas cosas para recordarnos en un ambiente de hogar cuál es nuestra base, el por qué estamos en este lugar, por qué cuando salgamos de este lugar cada uno, como dice la Escritura, y cada uno se fue a su casa. Pero cuando tú regresas a tu casa, porque no es una construcción que se hace solamente a nivel de estos días, sino lo que tú vas a hacer a partir de este momento y lo que ya vienes construyendo y vas a seguir sumando, recordarte en todo tiempo y recordarse en casa cuál es nuestra vida y nuestro fundamento de vida. Yo quiero, a modo a modo de ir cerrando, como dije antes, lo eterno no se cierra, pero en la mi participación por lo menos, es aprender a entender cuáles son las prioridades de nuestra vida entendiendo la prioridad de nuestra vida. Y como prioridad en nuestra vida, yo tengo que ver que Cristo sea el fundamento de mi vida, de mi matrimonio y de mi hogar. Y yo sé que hay cosas que voy a decir que usted dice, yo ya lo sé, pero haga como si fuera que no lo sabe. Gracias. Yo cuando me estaba preparando esto y estaba orando al Señor, yo lo primero que pasa, pero esto ya lo saben. Señor, dame otra cosa. No, porque muchas veces estamos buscando lo novedoso, lo, lo, guau, ¿no? El síndrome del perro, ¿no? Guau, ¿no? Entonces muchas veces estamos buscando eso. Y son las cosas básicas que nos ayudan a establecernos para la edificación de lo que Dios quiere ir construyendo en tu casa y en tu familia. Y cuando estamos hablando de esto, es que la prioridad tiene que ver con que en primera instancia Cristo sea el fundamento de todo lo que tú haces. ¿Qué es tener a Cristo como fundamento? Es poner a Cristo como fundamento. Es que comenzamos a vivir la realidad que Cristo vive dentro mío para luego ser expresado fuera en un ambiente de hogar y de familia y en un ambiente congregacional. No podemos decir que Cristo es nuestro fundamento sin la expresión que yo tengo hacia afuera no es Cristo. Y esto vamos a verlo un poquito más lento. Acompáñenme a la escritura de Colosenses, el capítulo 3, versículo número 11. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Quizás se lo estoy leyendo en otra versión, creo que es la nueva traducción viviente. Pero ahí lo tienen igual, no hay problema. Pero dice, en esta vida nueva, ¿cuántos hemos recibido de esta vida nueva? Dice, en esta vida nueva, no importa si uno es de la bulash, si uno es... Exacto. Dice, no importa si eres judío o gentil, si estás o no circuncidado, díganme los hombres, ok. Si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Y miren lo que dice esta versión. Cristo es lo único que importa. Vamos. Ah, qué bueno, te felicito. Gracias, amado multimedia. Cristo, diga conmigo, Cristo es lo único. Vamos, volteese a su hermano y dígale a su familia de Cristo. Cristo es lo único que nos tiene que importar en nuestra casa. Porque Él vive en todos nosotros. O sea, la idea de Dios poner a Cristo como fundamento en nuestras vidas, es interesante entender esto. ¿Por qué? Porque Cristo es lo único que debe importarte. Y, pastor, no me tiene que importar mi esposa, mis hijos. Escuche, tranquilo. Porque cuando tú pones en prioridad la prioridad en tu vida, en tu matrimonio, tranquilo. Porque va a llegar un momento donde eso va a ir creciendo cada vez más en tu casa, tu hogar, tu familia. Va a experimentar la real vida de Dios en casa. Hace un tiempo atrás, una de las personas que nos ayuda con los matrimonios de nuestra casa, mandó una foto. Tenemos un grupo de WhatsApp de los matrimonios y mandó una foto. Y una imagen dice mucho más que mil palabras, dice, ¿no? Y mandó una foto donde muchas veces los matrimonios y las familias quieren estar cada vez más unidos. Quieren estar más, en nuestro lenguaje, queremos ser más uno en Él, ¿no? Y hablamos y lo conversamos. Y esta imagen se veía el hombre. Imagínense, eche un poco de imaginación ahora. Imagínense un triángulo, ¿sí? Entonces veía al hombre por un lado, la mujer por otro lado y Dios por otro lado, acá arriba. Y esta frase decía, cuanto más nos acerquemos entre nosotros, más nos alejamos de Dios. Mira el triángulo, sígueme la línea del triángulo. Cuanto más nos acercamos, podemos estar juntos, pero no es el indicativo que estamos siendo uno. Podemos vivir en la misma cama o dormir en la misma cama, pero eso no es el indicativo que somos uno. Ahora, vuelvo a la imagen. ¿Qué pasa si este hombre y esta mujer están diciendo, Cristo es lo único que nos importa? ¿Sabes? Tú vas creciendo, tu esposa va creciendo. ¿A dónde? A un lugar, a un lugar. Y ese lugar se llama Cristo. Y cuando nos encontramos en Cristo, escuche, cordón de tres dobleces. No se rompe fácilmente. No se va a romper tu familia. No se va a alejar tus hijos. No va a ser esto. Porque el cordón que está ligado es Cristo como el único que verdaderamente nos importa. Y si a ti como esposa, a ti como esposo, es Cristo lo que verdaderamente te importa, tranquilo. Porque tienes asegurado que tu matrimonio puede venir tormenta, pueden soplar viento, pero esa casa va a permanecer. ¿Por qué? Porque has puesto a Cristo como el fundamento no temporal, como el fundamento eterno de tu vida y de tus generaciones. Señor, yo no sé por qué estoy gritando tanto. Usted agarra a mi esposa más tranquila. Es que como diría, como diría un apóstol, no me he tomado la pastilla hoy. Ok. O sea, cuando hablamos acerca de esto, y voy a mostrar algunas cosas que creo que van a ayudarle. Pero cuando Cristo, cuando tú dices, tú le dices a tu esposa, a tus hijos, ¿sabes? Cristo es lo que verdaderamente nos tiene que importar. Cuando tú tomas la decisión esta, vuelvo al ejemplo de este triángulo. Vamos creciendo, pero a medida que vamos creciendo en mi búsqueda a Dios, tú eres lo único que me importa, Señor. ¿Sabes? Cuando nosotros no teníamos la luz que tenemos hoy. Cuando nosotros con mi esposa decidimos unir nuestras vidas. En un momento nos miramos. Y nos dijimos, yo voy a vivir para Dios. Y voy a hacer todo aquello que Él me manda. Y si Dios me manda a cualquier lado, voy a estar dispuesto a obedecerlo a Él. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Tranquilo, porque yo también tengo la misma impresión. Voy a amar a Dios. Voy a servirlo a Él. Y voy a darlo todo por Él. Muchas veces pensamos que fundamento tiene que ver que venimos acá, el pastor ora o la persona ora. Y pensamos que está todo, tener hijos. Eso está bien, eso forma parte, como dije ayer, de la estación temporal, donde lo eterno tiene que ser introducido. Pero déjeme llevarlo a algo mayor todavía. Cuando tú y tu casa comienzan a ver la centralidad de Cristo. Cuando tú enseñas y educas a tus hijos a que logren mirar a Cristo. Pero mirar a Cristo es como muy abstracto muchas veces. Pero cuando, ¿sabes qué? Mirar a Cristo cuando tus hijos te vean y tú eres la imagen visible de un Dios o de un Cristo invisible. Esa es la idea. Que cuando los hijos te están mirando, te están mirando cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo le estás hablando a ellos. ¿Sabes lo que está queriendo decirte? Que Cristo es lo único que nos está importando para que gobierne y se establezca permanentemente en nuestras vidas y en un ambiente de hogar y de familia. Ahora, poner a Cristo como fundamento es cuando somos capaces de oírle y obedecerle. Diga conmigo, oír, obedecer. Bueno, otra vez volvemos al ejemplo de ayer. Las personas particiones. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, esto lo he usado yo cuando alguien venía y predicaba y terminaba la predicación? Yo me subía, decía, hermanos, no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra. ¿Qué estoy expresando con esto? Una mente particionada. En la mente de Dios, quiero decirte algo. En la mente de Dios, Dios no particiona oír y obedecer. Gracias por tu mente tan entusiasmado. En la mente de Dios, es una sola cosa. O sea, para Dios, cada vez que tú vienes a este lugar, cada vez que escuchas la palabra, cada vez que pones atención a ella, para Dios, oír y obedecer es la misma cosa. O sea, miren el pensamiento de Dios. Dios está diciendo, mi hijo me está escuchando, por lo tanto me va a obedecer. Es el pensamiento de Dios. Vio que la gente dice, oigo, bueno, voy a casa a ver que Dios me habla, a ver si Dios me dice algo. Y no es así, en el pensamiento de Dios, cuando hablamos de poner a Cristo como fundamento de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, es cuando somos capaces de como familia oírlo a Él, a través de una palabra, a través de una enseñanza, a través de lo que Dios nos está hablando en casa, y tomar la fuerte decisión que todo lo que oigamos de Él, vamos a tomar fuerte decisión de obedecerlo a Él, por encima de todo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, 12 y 13. Miren lo que dice Filipenses 2, versículo 12 y 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Qué dice? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, que una familia que pone a Cristo como fundamento es cuando somos capaces de oír de a conmigo, oír y obedecer. Pero voy a decir algo aquí. No obedecer porque alguien me dice, tienes que obedecer. No, cuando estamos hablando de obediencia, estamos hablando de naturaleza. Porque si tú lo obedeces, porque alguien te dice, en algún lugar vas a dejar de obedecer. Porque obediencia no tiene que ver en primera instancia con algo externo. Obediencia tiene que ver con algo interno. Es como aquel ejemplo, yo no sé si lo he escuchado alguna vez, es como aquel profesor que tiene a sus alumnos delante y le dice, Carlos, ponte de pie. Y Carlos dice, no quiero. Y el profesor vuelve a decir, Carlos, ponte de pie. Y le dice, no quiero. Y entonces se enfada un poquito por el profesor y dice, Carlos, o te pones de pie o vamos a estar hablando en la oficina. Entonces, Carlitos se pone de pie. Inmediatamente que él se pone de pie, le dice, maestro, quiero que sepa que estoy de pie, pero realmente estoy sentado. O sea, mi pregunta, obedeció. En la vista sí obedeció. Pero internamente estaba sentado el hombre. O sea, y esto pasa muchas veces a nivel corporativo, a nivel de nuestras casas. Pregunto, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? Séame sincero, con el corazón en la mano. ¿No? Dios le ha hablado y después dice, ya lo haré. Y este ya lo haré, nunca viene. ¿Cuántas veces en estos días y con sus apóstoles y a través de la enseñanza, cuántas veces Dios te ha hablado y tú dices, wow, cómo Dios me ha hablado. Qué lindo la palabra que he recibido. La verdad que tengo que hacer ajustes, tengo que ajustar cosas, tengo que corregir cosas. Es Dios. Y Dios dice, qué bueno que Carlos me está entendiendo. Entendiendo, por lo tanto me va a obedecer. Pero nos vamos, nos pasan los días, nos pasan los días. Carlos, Carlos, lo que te hablé, Carlos. Estoy esperándote, Carlos. Vamos, vamos, vamos. Y nunca aparece la acción de obediencia. ¿Por qué? Porque cuando entendemos obediencia como algo externo, vamos a luchar todo el tiempo. Pero cuando entendemos que la obediencia en primera instancia es una obediencia de naturaleza, significa que el obediente habita en ti. Y cuando la obediencia crece internamente, el fruto será la obediencia externamente. No es al contrario. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos saben la escritura que acaba de nombrar mi esposa? Maridos amen a sus esposas. ¿Cuántos lo saben? ¿O cuántos vieron este versículo? Vale. Ok. ¿Cuántos conocen esta escritura? Vamos, antes, ¿sabes? Él dice, donde dice, maridos amen a sus esposas. A sus esposas dice, esposa respeten a sus esposos. ¿Cuántos saben o conocen? Mejor voy a hacer una pregunta, me va a dar la mano. ¿Cuántos saben esta escritura? ¿Cuántos conocen esta escritura? Más o menos, menos, mano. ¿Qué pasó? Claro, porque tenemos que diferenciar entre saber y conocer. Pregunta, ¿cuántos saben quién es el presidente de la nación? Si no lo conoce, hermano, después de que mete más redes. Hasta España me llegan todas las noticias de él. Pregunta, segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen al presidente? Esta es la diferencia. ¿Cuántos sabemos que tenemos que obedecer? ¿Cuántos conocemos que tenemos que obedecer? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conocer algo, Dios considera que conoces cuando haces y actúas en esa dirección. Y Dios nos está hablando que el poner el fundamento es cuando somos capaces de oírle y obedecer por una naturaleza interna, no por algo impuesto. Por eso está hablando aquí, la última parte del versículo 13 dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. O sea, poner a Cristo como fundamento es clave de oír y obedecer. Todo lo que se nos está hablando esta semana y todo lo que nos va a seguir hablando el Señor a lo largo de la semana y a lo largo de este año tiene un objetivo y es que tú obedezcas, que tú oigas y tú obedezcas. No hay otra cosa. Lo tengo que hacer porque la gente dice, yo tengo que obedecerlo. Ve, entonces vemos obediencia como algo externo, no como algo interno. Tercer concepto que quiero darle de poner a Cristo como fundamento es crecer en una conciencia de un Cristo, como diría mi esposa, del hoy, de un presente y no de un Cristo ausente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que vivir bajo la realidad que ya Cristo es presente en nuestros hogares. Primeramente en nuestras vidas internas. Pero tener a Cristo como fundamento es priorizar. O sea, mucho, me voy a meter un poquito acá. Muchas veces pasa esto, que muchos matrimonios no viven como si Cristo fuese presente. Y voy a explicar esto sencillo, muy sencillo. ¿Qué es tener a un Cristo presente y no un Cristo ausente? Que formas conciencia que cuando estás hablando a tu esposo está Cristo presente. Cuando estás hablando a tu esposa está Cristo presente. Esto es tener a Cristo presente. ¿Por qué muchas veces en los matrimonios? Porque usted se dio cuenta que cuando venimos a estos ambientes, usted ve un matrimonio abrazadito, todo de la mano, caminando. Le presento a mi esposa. Y hacía cuatro horas le estaba gritando cuatro cosas. No, aquí no, es en otro lugar. Pero lo que te quiero hacer entender, estamos queriendo como darnos cuenta a dónde tenemos que empezar a ver si Cristo es el fundamento y yo tengo que chequear esto. Yo cuando veo a mi esposa, debo ver cada vez más claro a un Cristo presente. Por eso cuando Pablo dice, señores, amen a sus esposas. Esposas, respeten a su esposo. ¿Me puedo bajar? Son cosas mías, no me hagan... Mi esposa se queda ahí. Si hubiera estado mi esposa, se queda aquí, no se mueve. Esto entre nosotros. No, me está escuchando, me está escuchando ahora me parece. ¿Puedes pedir un momento? Los dos, los dos, los dos, los dos, no, los dos. Ah, los dos, esta vez van a ir los dos. Sí, sí, tengo que volver acá. ¿Eh? Ah, exacto, son actores. Un aplauso por las actores, disparate. Mírense en un momento aquí. Cuando Dios lo ve a él, y Dios la ve a ella, y Dios toma el tiempo necesario para trabajar y procesarlo a él, trabajar y procesarlo a ella, para que cuando estén procesados en un sentido, se encuentren y a partir de ahí vayan creciendo. Ahora, entiendan lo que les voy a decir. La Escritura, Pablo dice, maridos, respeten, amen a sus esposas, esposa, respeta a tu marido. ¿A quién le tengo que preguntar según que preguntas? Yo le pregunto a él, ¿tú amas a tu esposa? ¿Qué me va a decir? Sí. Sí. ¿Tú respetas a tu esposo? Sí, claro. El tema no es la pregunta. En realidad, yo tengo que preguntarle a ella, ¿te sientes amado por tu esposo? Oh, fantástico. Claro, por eso mi esposa dijo esto. No estoy hablando de algo que no estoy haciendo nosotros en casa. Yo le tengo que decir a él, ¿te sientes respetado por ella? O sea, no es la pregunta a él si ama. Porque aquí no hay casi ni discusión. Es más, ni siquiera, ahora porque le hago la pregunta a ella, ¿no? En realidad. Pero ella misma tiene que responderse a ella misma en un sentido. La verdad, me siento amada. Y él dice internamente, ¿cómo me siento respetado por mi esposa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué muchas veces no sucede esto en un ambiente de familia? El esposo no se siente respetado. ¿Sabes cuál es el mayor conflicto muchas veces en las casas? El amor y respeto. Ahí viene la esposa. Gracias, amado. Bueno, gracias. El amor y respeto es la base donde se construye todo a la edificación de tu casa. Pero ¿por qué no se llega a ese lugar? Porque cuando Cristo no es presente, es un Cristo ausente. Entonces, ¿qué es un Cristo ausente? Cuando no aprendemos a oír y a obedecer lo que su palabra nos dice que oigamos y obedezcamos. Entonces, Dios que está pidiendo, Dios que está demandando de ti como hombre que aprendas a amar a tu esposa. Y amar a tu esposa no tiene con decirle, te amo. Dígaselo por favor también, ¿eh? No te dicen que no. Pero cuando estamos hablando de respeto, no es decir a su esposo, yo te respeto, ¿eh? No, no, no es por la palabra que decimos, sino por las acciones que estamos haciendo. Cuando hablamos de nuestros hijos es lo mismo. Ahora, esto me voy a tomar un tiempito aquí, pero quiero que vea lo importante que es el valor que tiene el tener a Cristo presente en un ambiente de hogar. Porque cuando yo de vez en cuando, no es que lo hago todos los días, pero de vez en cuando tomo a mi esposa, le miro en la cara y le digo, amor, dime la verdad, ¿te sientes amada por mí? Yo hago estas cosas. A lo mejor para usted es de locura, pero para mí se tiene que convertir en algo normal. Usted dice, es obvio que usted tiene que amar a su esposa. Es obvio que ella se tiene que respetar. No, muchas veces no es obvio. Muchas veces los, ah, ya sé el versículo que dice. Pero cuando Cristo es presente, tú formas una conciencia de oír y obedecerlo a lo que Él te dice. Entonces, ¿trabaja para qué? Para amarla. Ahora, usted me dice, pero pastor, la mujer no necesita ser respetada. También necesita ser respetada. El hombre no necesita ser amado. Necesita ser amado. Pero la necesidad principal o en el orden de prioridades tiene que ver que el hombre necesita ser respetado y amado. La mujer necesita ser amada y respetada. Me estoy saliendo de las notas, no sé para qué esto, pero quiero que entienda que Cristo presente es cuando tú pones oído para obedecer lo que Dios quiere para tu vida. Tus hijos también necesitan ser amados, pero también tus hijos necesitan ser respetados. Yo tengo a mi hijo más grande. Mi hijo tiene 27 años, soltero y sin ningún compromiso. Ok, no digo nada. Algunos ya me lo quieren casar hace rato, pero bueno, ahí van a tener que pagar mucho dinero, dijo. Pero ¿saben lo que muchas veces él entra a nuestra casa, está afuera y de vez en cuando viene en casa? Él no tiene 3 años, él no tiene 5 años, él tiene 27 años. Él es un hombre, o sea, ¿me entiendo o no? Entonces, cuando viene a casa, escuche, no lo tratamos como un niño pequeño y mi esposa toma el tiempo necesario para ella misma, cuando le habla, le habla con mucho respeto a mi hijo. No estoy hablando de seriedad, no estoy hablando de que no tenga confianza, ¿me entiendes? Pero le habla desde el lugar del respeto porque él como hombre necesita entender que hay algo que la mamá está haciendo y es respetarlo a él porque él es un hombre. ¿Sí o no? Hay un trabajo que tenemos que hacer en casa y ese trabajo que tenemos que hacer es ver a Cristo presente en el ámbito de matrimonio, pero también en el ámbito de nuestra relación de como padres hacia nuestros hijos, pero también hijos que están todos aquí representados. Ustedes tienen que también crecer en este ámbito de amor y respeto hacia tus padres. Tus padres no es alguien solamente que te dio la vida, es algo mayor todavía, es las personas que Dios ha puesto tu camino para encaminarte al propósito y cumplir, que tú puedas cumplir el propósito eterno por el cual Dios está introducido en esa casa. Pero a menos que no veamos a Cristo como verdad presente o como vida presente, entonces no da igual gritar, no pasa nada, siempre igual. Pero cuando Cristo es el fundamento, la vida comienza a tomar otra, realmente otra realidad en nosotros. Entonces, poner a Cristo como fundamento significa que oigo, obedezco, pero significa también que hay una conciencia de que Cristo está en nosotros. Por lo tanto, ¿qué pasa? Miren esto que, no sé si ha pasado una vez, hace muchos años atrás un matrimonio nos invitó a comer a su casa. Y entonces fuimos, fuimos con toda la familia, entonces subimos las escaleras, íbamos a golpear la puerta, hice hoy, hermano, guerra santa y tiroteo amistosos. ¿En serio? Se estaban diciendo de todo. Y yo tenía a mis hijos al lado y ¿sabes lo que hice? Rápidamente, como fui uno de los primeros que fui a tocar, escuché todo ese, digo, ah, bajemos un momentito y toquemos timbre abajo mejor, porque los apartamentos ya tocamos timbre y algunos estaban abiertos, y justo estaban abiertos y entramos. No, bajemos y toquemos timbre abajo, no sabía cómo decir a mis hijos que eso no era el verdadero evangelio. Tocamos timbre y cuando tocamos timbre nos abrieron. ¿Cuándo nos abrieron? Pastores, ¿qué tal? Le estábamos esperando con mi esposa, justamente estábamos hablando qué bendición tenerlo en el ambiente de casa. Le digo, la comida estaba riquísima, pero el ambiente se cortaba con ¿por qué muchas veces pasa esto? Porque no vemos a un Cristo presente, sino que está ausente. ¿Por qué? ¿Y por qué me pongo este ejemplo? Porque cuando yo llegué, todos se dieron cuenta, o en matrimonio dijo, che, viene el pastor. Y si viene el pastor, hay que comportarse. Después seguimos discutiendo, se va el pastor y después seguimos discutiendo. No es algo que me dijo, pero usted sabe, ¿por qué la gente cambia? Porque alguien está presente. Ahora, cuando hablamos de Cristo presente, no hablamos de que Él va y viene. No, Él necesita no solamente ir de visita a tu casa, Él quiere morar definitivamente en tu hogar. ¿Y sabe lo que hace un Cristo presente? Lo que mi esposa habló hoy. ¿Sabe lo que hace que Cristo esté presente 24 o 7 en tu hogar? Principios de honra practicados. Cuando hay honra, Dios se siente cómodo. ¿Sabe dónde Dios se siente cómodo? Donde yo y mi casa practicamos honra. ¿Y qué es honra? Cómo tú hablas, cómo tú te diriges, cómo tú comunicas, qué es lo que tú dices, cuáles son tus pensamientos. Son principios de honra. Entonces, ahí empieza a moverse todo lo que tiene que ver y establecerse cada vez más fuerte y demostrar externamente en sí ahora que el fundamento es Cristo. Cada vez que veo a mi esposa, y se lo digo a ustedes, pero se lo pueden preguntar, le digo, ¿cómo veo más a Cristo cada día que pasa? No es que estoy esperando una devolución de ella, pero muchas veces ella ha hecho lo mismo porque trabajamos no para a ver cómo puedo unirme mejor con ella, a ver cómo le puedo con gracia, no, trabajo en primera instancia para que Cristo vaya creciendo en mí. Si Cristo, veo que hay gente, siete pasos para ser el mejor esposo del mundo. Siete pasos para no morir en el intento, ¿no? O sea, todos son pasos, todos, por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que es bueno o malo, pero si trabajáramos más, en que Cristo vaya creciendo en nosotros a nivel personal. Cuando nos unimos como matrimonio, le digo algo, usted va a ver la gloria literalmente de Dios en tu matrimonio, usted va a ver la gloria de Dios con tus hijos, la comunicación con tus hijos va a fluir como nunca antes. ¿Por qué? Porque usted está trabajando en oír y obedecer, pero está trabajando en que Cristo esté, tengamos una conciencia de un Cristo presente en nuestras vidas. ¿Amén? Ahora, quiero que veamos algo aquí en Deuteronomio del capítulo 6. ¿Qué es fundamento? Y con esto quiero que comprendamos algo. Deuteronomio 6, 5, usted lo sabe, la escritura que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cuándo logramos amar a Dios? ¿Y qué es amar a Dios? Voy a ser muy práctico aquí, porque este es un mandamiento que después, más adelante, Jesús lo nombra y ya no dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Después sigue diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente se quedó ahí, pero resulta que viene un listón mayor todavía, porque después, escuche, le dice que tú debes amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. O sea, la vara sube, la vara sube. Antes empezaba algo, amarás así, bueno, amas como amas a tu prójimo. El problema es que mucha gente no se ama a sí mismo y menos va a amar al prójimo. Pero cuando la vida del Señor comienza a gobernar tu vida, ¿sabes? Hemos sido sumergidos, como dije al principio, en algo maravilloso y ese sumergir en el Señor es sumergir en el amor de Dios. Romanos 5, 5 dice que el amor de Cristo ha sido, no va a ser, ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, que el amor de Dios ya está dentro tuyo. Vamos, grítelo, por favor, el amor de Dios está dentro mío. Por eso hay oraciones que Dios ni escucha. Señor, dame amor y Dios te dice, ya te lo di. Señor, no me escuchaste. Señor, dame amor porque si tú no me das amor en cuatro minutos exploto y mato lo que está alrededor mío. Pero resulta que el amor de Dios ya está dentro tuyo. La buena noticia es de un Cristo presente, no de un Cristo ausente, es un Cristo presente y junto cuando hablamos Cristo presente hablamos que el amor de Dios ya está dentro tuyo y el amor de Dios cuando va creciendo dentro tuyo hay dos características base y primordial que dice que el amor de Dios está creciendo en ti. Dos características que yo siempre digo que son como las piernas y pie izquierdo y pie derecho. ¿Verdad que cuando usted vino acá usted tuvo que caminar y usted vino ¿cómo vino? en una pata saltando no, no, no es complicado ¿alguna vez dices el juego de saltar en una pata y caminar? Es complicado pero ¿sabe lo que pasa cuando usted camina? Es normal izquierda derecha bueno déjeme decirte algo el amor de Dios tiene expresiones y esta expresión cuando expresamos el amor de Dios no es decir yo tengo el amor de Dios obvio que gente dice te amo con el amor del Señor está bien no es no es una frase rara en realidad debemos amar desde el amor que ha sido un estado de gobierno nuestras vidas pero la realidad en un ambiente de hogar que el amor está creciendo es porque siempre estoy pensando en dar y en perdonar vamos diga conmigo dar perdonar ¿cómo logramos ver esto que Cristo es el fundamento Cristo es el fundamento cuando oímos y obedecemos Cristo es el fundamento cuando vemos la realidad de un Cristo presente y Cristo es el fundamento ¿por qué? porque el amor de Dios está siendo manifestado hacia afuera lo que está gobernando dentro y ¿cómo lo manifiesto cuando yo aprendo a caminar en el dar y en el perdonar? diga conmigo perdón vamos una vez más perdón una palabra tan pequeñita pero una palabra muy poderosa que debe gravitar constantemente en ambientes de hogar cuando nosotros nos casamos como usted cuando se casó era todo amor besitos abrazos y esto debería continuar algo temporal pero cuando se introduce lo eterno en tu matrimonio en tu familia el amor deja de ser como decía mi esposa antes deja de ser un sentimiento deja de ser una decisión sino que ahora comienza a ser una naturaleza gobernante por lo tanto cuando hablamos de amor no podemos hablar de expresión de amor y no hablar de dar y que ejemplo tengo para esto cuantos conocen Juan 3 16 si usted no lo conoce usted vino por primera vez le voy a decir Juan 3 16 dice esto porque de tal manera amó Dios amó Dios al mundo amó Dios amó Dios respuesta de ese amor que fue lo primero Dios ahora resulta que ese amor que Dios amó tanto al mundo es el no es otro es el mismo amor que está dentro tuyo y ese amor que está dentro tuyo ahora tiene que ir creciendo en ti yo siempre lo dije esto que todo lo que recibimos del Señor lo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido en formato de semilla ahora la semilla tiene que ir creciendo tiene que ir creciendo a tal punto que comienza a dar el fruto que Dios espera que nosotros tengamos ese fruto de lo que Dios ha depositado de la semilla y cuando hablamos de amor en un ambiente de familia no es decir te amo te quiero ven aquí y le haces abrazos incluye lo puedes hacer no hay problema porque son muchas veces expresiones pero la verdadera la verdadera demostración de amor es que siempre estás pensando en dar pero no solamente en dar sino que ahora estás pensando siempre en perdonar diga conmigo siempre anote esto en grande por favor el dar y el perdonar debe ser un estilo de vida y no un evento ya te perdoné otra vez te tengo que perdonar ya te di otra vez te tengo que dar claro porque el amor de Dios siempre está fluyendo 24 7 entonces cuando hablamos de amor hablamos y sabe me deja meter un poquito acá bueno me incluyo a mi me costaba decirle a mi esposa perdón no sé que a ninguno de los hombres le cuesta yo a mi y entonces venía y me acercaba y le decía a mi esposa perdón claro no teníamos la luz que tenemos ahora si ahora repetimos ciclo estamos mal y me decía mi esposa ¿qué? no te oigo perdón ¿cómo? no te oigo yo sé que ninguna mujer ha hecho esto nunca en su vida pero hasta que comenzamos a ver que el perdón no es un evento perdón es un estilo de vida gobernante en nuestras vidas miren vaya y pregúntenle a mis hijos ¿qué es el perdón en nuestra casa? y le van a decir el perdón está asegurado en casa puede decir conmigo esta palabra el perdón está asegurado en casa porque muchas veces yo no te mereces que te perdonen mira vos resulta que si fuera por el merecer ni tú ni yo hubiéramos sido perdonados por Dios porque es gracia entonces cuando nosotros el amor de Dios está creciendo en nosotros es la demostración del verdadero fundamento el fundamento tiene que tener la base de amor nuestro matrimonio la base de todo es el amor pero no el amor este que muchas veces nos han planteado de Hollywood es el amor profundo el amor incondicional de Dios que está dentro nuestro que va creciendo cada vez más va creciendo cada vez más y a la medida que más crece hay una demostración visible real del amor de Dios hacia tu esposa hacia tu esposo hacia tus hijos cuando tus hijos te ven dice vaya que si ha cambiado papá ¿por qué? ahí dígale es que ahora estamos yendo a CFA no no pero si usted no cambia usted hace el lío acá no no venimos a este lugar o sea lo que te quiero hacer entender es que cuando estamos entendiendo de fundamento fundamento son cosas bien prácticas porque para decir Cristo el fundamento aleluya ahí lo decimos todo mi pregunta es en un ambiente de hogar ¿está gravitando el amor? ¿cómo gravita el amor? cuando tú das cuando tú perdonas qué bueno es saber cuando tu esposa te viene y te dice perdón me he equivocado y tú dices ven acá cariño claro que te perdono ¿cómo no te voy a perdonar? usted sabe que la necesidad del ser humano es amar y ser amado pero también es perdonar y ser perdonado si hoy tenemos en la sociedad familias que no se perdona más dos usted se sorprendería gente ¿cómo no? como decía mi esposa hace un momento ¿cómo viven tres, cuatro días durmiendo en la misma cama pero cuando se pone en la cama uno a la izquierda y otro a la derecha y no se habla durante tres, cuatro días usted dice ¿cómo puede ser? claro porque el amor de Dios no está creciendo cada vez más en ello porque cuando el amor de Dios crece y el fundamento de tu base de tu hogar es el amor de Dios no puede pasar la noche en que usted no tenga una reconciliación cuando no pasa esto es porque tenemos mentes enemistadas por eso necesitamos renovar nuestra forma de pensar ¿me vas siguiendo hasta aquí? y quiero quiero le dije que iba a tomar unos minutos pero esta es la base o sea cuando hablamos de familias establecidas y enfocadas en las cosas eternas es porque han puesto la base principal que es el fundamento eterno que es Cristo cuando nosotros aprendemos a oír a obedecer cuando formamos una conciencia de un Cristo presente y no ausente ¿sabe usted? usted tiene cuando usted ve a su esposo ve a Cristo sé que es complicado al principio sé que es un trabajo que yo tengo que hacer porque si venimos recontra mal educado entonces venimos a educarnos volvemos a reeducar nuestra vida pero no de la parte externa sino permitir que lo que está dentro comience a comernar nuestra vida comience a crecer y todo lo que crece dentro el fruto va a ser una demostración externamente no al contrario el apóstol Pablo habla y enseña muy fuerte acerca del amor no tengo tiempo para mostrarle esto pero si usted mira primera de Corintios 12 primera de Corintios 13 y primera de Corintios 14 primera de Corintios 12 al final de la escritura habla de los dones habla de los milagros pero al final de todo dice yo os muestro un camino más excelente y aparece el capítulo 3 usted sabe que antes no existían los capítulos esto venía de una carta continuamente bueno el capítulo 3 empieza a hablar del amor pero el capítulo 14 poneme el capítulo 14 versículo 1 en la nueva traducción viviente si puede ser si puede ser en la nueva traducción viviente miren lo que dice muchas veces en enero tenemos metas ¿no? o en diciembre o en enero primero de enero tenemos metas bueno aquí dice cuál debe ser tu meta que el amor sea tu meta más alta o sea dónde debes aspirar constantemente en ambientes de hogar que el amor debe funcionar como un estado de gobierno en tu casa en tu hogar que lo que pueda que la gente cuando usted no fue alguna vez a una casa y usted tenía ganas de salir corriendo porque había una una tensión increíble y de repente usted va a una casa donde usted dice wow se respira paz se respira amor usted quiere quedarse ahí tres años no se quede por favor pero cuando Pablo está hablando todo esto primera de Corintios 12 el 13 el 14 parece como si hubiera habido entendimiento completo cuando luego el apóstol Pablo habla a los efesios y nos está hablando acerca de comenzar a conocer más el amor de Dios parece como que lo tenemos claro pero resulta que llegamos al libro de Apocalipsis el capítulo 2 el versículo 4 dice pero estoy teniendo algo contra ti cuando habla Dios a las iglesias y dice tengo algo contra ti que el amor primero que estaba en ti lo dejaste ir si usted mira esta traducción la NBI dice esto la NBI dice pero estoy teniendo algo contra ti que el amor primero cuál es ese amor primero en lo que dice Romano 5 es el amor de Dios y ahora viene Apocalipsis y le habla a quien a esta iglesia a esta iglesia que años anteriores Pablo había hablado no descuiden sigan conociendo el amor profundicen en esto en un ambiente de familia de hogar es maravilloso pero el amigo pelea para que nosotros nos salgamos de estos ambientes y que estos ambientes no funcionen como base y fundamento de nuestras casas de nuestros hogares mira lo que dice la NBI sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor y otra versión dice pero tengo contra ti que has perdido la profundidad del amor que primero tenías por mí y esta palabra has dejado tu primer esta palabra primer es la palabra se lo voy a decir pero es el orden de secuencias de importancia cuando Dios deja ser ocupa otro lugar de amor entonces hemos dejado la prioridad en orden pero cuanto tú más amas a Dios ¿sabe? volvemos al triángulo de nuevo cuanto yo más amo a Dios cuando mi esposa más ama a Dios ¿sabe lo que va a pasar? nos vamos encontrando nos vamos encontrando con tus hijos más aman a Dios más tu hija ama a Dios se están encontrando y como familia los encontramos ¿en qué lugar nos encontramos? nos encontraremos haciendo completamente como familia el propósito eterno no importa si tus hijos están en la China escuche no importa si tus hijos se han alejado déjame decirte algo cuando tú sigues amando al Señor cuando tú sigues amando al Señor como familia como matrimonio siguen orando y bendiciendo a tus hijos escuche el amor de Dios funciona tan fuerte que la escritura dice con cuerdas de amor te atraje a mí oh Señor veo muchos hogares donde tus hijos están siendo atraídos por las cuerdas de amor al Padre en primer lugar pero tus hijos que están lejos van a volver yo no sé estoy hablando del Señor ahora cuántos hijos quizás se han alejado se han querido abandonar déjame decirte está llegando una estación donde va a haber un aceleramiento tan profundo del amor de Dios que no va a empezar hacia afuera primeramente va a empezar en los vínculos de hogar de familia y tus hijos van a ser enseñados por el Señor y tus hijos van a ser invadidos por el amor de Dios va a haber una invasión pero esa invasión va a ser del amor de Dios van a ser tan inundados del amor de Dios que no van a poder escapar del amor de Dios tus hijos no van a escapar te profetizo esto en el Señor tus hijos no van a escapar del amor de Dios pueden escapar de la casa pueden haberse ido de tu casa pero nunca van a escapar porque el amor de Dios ahora mismo mientras tú estás aquí el amor de Dios lo está persiguiendo el amor de Dios los persigue y no solamente lo va a perseguir lo va a perseguir lo va a alcanzar y los va a traer de nuevo a casa donde nunca tenían que haber salido pero el amor de Dios los va a traer hacia Él en el nombre de Jesús gracias necesitamos cada vez más estar sumergidos en este amor divino y les digo si yo les mostro la nota que tengo con lo que estoy enseñando ni se asimila pero necesitamos entender y estoy gravitando sobre esto porque quiero ser fiel al Señor quiero que se ponga de pie por favor ¿puedes venir la música por favor un momentito? mientras estaba meditando en esto familias enfocadas en lo eterno ¿sabes que cuando hablamos de amor hablamos de naturaleza? tu familia el amor que va a ir creciendo porque ya está no es que no está ya está ese amor necesita ir creciendo cada vez más y vuelvo a insistir con esta palabra como nosotros identificamos que el amor de Dios está creciendo porque ahora tu esposa te ve y te está diciendo ey estás estás siendo generoso ¿sabes lo que he practicado hace muchos años? mi esposa muchas veces dice tengo que ir al supermercado yo le dije fantástico mándale saludo al cajero usted tiene que aprender a leer los códigos hombres parece lo mismo pero no es lo mismo usted sabía esto cuando su esposa le dice no tengo nada que ponerme significa que tiene que aflojar cartera y darle algo para que vaya a un mall y se compre cosas cuando el hombre dice no tengo nada que ponerme que está toda la ropa sucia no es otra más es la misma palabra pero es diferente la mente de la mujer es diferente ok pero cuando estamos hablando de esto la generosidad tiene que ir creciendo en nosotros sea generoso donde está la generosidad la generosidad se comienza a practicar en un ambiente de hogar no porque usted dice bueno voy a dar y entonces pagamos no 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 porque generosidad no tiene que ver solo con dar plata generosidad tiene que ver con dar tiempo generosidad tiene que ver con dar dinero claro que sí generosidad tiene que ver con la expresión viva del amor de Dios y mi esposa no me deja mentir aquí pero cada vez que dice necesitamos ir a comprar ¿cuánto necesitas? bueno necesitamos X dinero la mayor parte de la vez se le doy un poco más y mi mujer es una buena administradora ¿a qué me refiero yo? esto se lo cuento en este ambiente pero necesitamos entender que todo empieza con cosas pequeñas todo empieza con cosas pequeñas la generosidad en un ambiente de hogar es la demostración visible de que el amor de Dios está creciendo ¿cómo yo identifico que mi esposa está creciendo en el amor de Dios? porque sus acciones diarias son acciones de generosidad sus acciones diarias son inclusive no solamente de dar sino que está dispuesta a perdonar lo que hay que perdonar son cosas prácticas yo siempre identifico en mi vida misma lo que yo hago con mi esposa lo que yo hago con mis hijos ¿sabe por qué le digo? ¿sabe cómo empecé la primera plenaria? todo empieza en casa continúa en esta casa y termina las naciones ¿cómo vamos a hacer una casa que practique generosidad? cuando en casa comienza usted trae a estos ambientes lo que usted hace en casa cuando vienen sus hijos y disfrutan estos ambientes se sienten cómodos en estos lugares es porque en casa se está llevando a un Cristo presente le resumo esto fundamento decir que Cristo es tu fundamento es cuando estás dispuesto a oír y obedecerlo Cristo es el fundamento cuando tú logras ver en tu casa a un Cristo presente y no a un Cristo ausente y tener fundamento es cuando el amor de Dios que ha sido arramado en ti va creciendo y esta demostración es dar y perdonar como estilo de vida y el perdón y el dar debe estar asegurado en tu casa es un proceso claro que sí es un crecimiento claro que sí pero vamos apuntando ahí yo quiero hoy y esto es lo que percibo en el espíritu que todo lo que hemos hablado junto con mi esposa como dice mi esposa y quiero decirles ustedes son una casa a la cual nosotros honramos y valoramos y acá no vinimos a demostrar nada simplemente queremos sumar en lo que ustedes ya están haciendo es como decía mi esposa venimos a regar pero el crecimiento lo da el Señor aún mucho más de nuestras palabras de nuestras expresiones viene un crecimiento como nunca antes del amor de Dios en casa va a haber un amor tan desbordante que vas a ver lo eterno en otra dimensión vas a cuando escuchen muchas veces pensamos que un abrazo es algo es algo es algo normal no podemos tomar ejemplos que la sociedad habla una vez nos enseñaron que en 20 segundos de abrazo hace mucho más yo aprovecho esos 20 segundos como si fueran 3 minutos con mi esposa no hay más que esto es lo que produce la impartición de vida fuimos llamados a impartir vida y dentro de esta vida está el amor yo quiero orar hoy por cada familia aquí yo no sé si están tus hijos contigo a lo mejor quizás muchos de ustedes no lo tienen aquí pero tranquilo porque si tú estás aquí hoy la salvación ya está en tu casa es que mis hijos no vienen es que mis hijos están en el mundo es que tranquilo la salvación ya está en casa es una cuestión de tiempo y si algo que quiero mostrarles es que el amor de Dios es lo que tus hijos necesitan ver en casa tranquilo y quiero orar por cada familia sé que somos muchos hoy aquí pero quiero que tomes a tu familia no sé si estás aquí tu esposo o tu esposa pero no quiero que en este lugar se quede nadie no sé si pasar aquí pero no sé lo que tú me digas o ahí mismo o sea ok una ronda sí lo que ustedes me digan si podemos venir a esta zona quizás o si no queda espacio pero nos juntamos como familia y si tú dices pastor yo estoy solo acá no vengo mis padres no vienen vengo yo solo bueno hay una familia que te va a adoptar en unos minutos pero no quiero que nadie se quede solo nadie absolutamente nadie se quede aislado sino que entienda hacia donde Dios quiere llevarte iglesia te voy a decir algo muchos hijos están aquí y sus padres no están también les digo lo mismo está llegando una estación donde tus padres también van a venir al conocimiento de la verdad por causa de tu vida rendida al propósito eterno y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete